Si uno entierra las manos en Anacena, la playa paradisiaca más famosa de la chilena isla de Pascua, sacará fina arena blanca, pero también un puñado de microplásticos, una plaga en este recóndito territorio en medio del Océano Pacífico. Neumáticos, maderas, restos de redes de pesca, botellas, envases, latas o cuerdas de nylon de embarcaciones pesqueras ensucian a diario sus bellas costas. Muchos llegan enteros, pero otros plásticos se fragmentan en infinidad de pedazos por los años expuestos al oleaje y al sol. Pedro Edmunds, alcalde de Rapanui, señala. Nos está perjudicando enormemente porque no somos productores de macro y microplásticos, somos receptores de macro y microplásticos que países ribereños, tanto de América, del Norte, Centroamérica y Suramérica, produce, como Asia. Entonces somos receptores de esos macro y microplásticos y queremos que eso se acabe. Ubicada a 3.700 kilómetros de las costas chilenas y poseedora del área marina protegida más amplia de Latinoamérica, Isla de Pascua se encuentra en el llamado giro oceánico Pacífico Sur, un sistema de corrientes circulares que la expone directamente a dos grandes masas de plástico flotante que circulan por el océano. La Universidad Católica del Norte detectó que entre un 20 y un 80 por ciento de los peces y aves de Rapanui presentan en su estómago microplásticos. Uko Tongariki, director de turismo de la isla, explica a EFE que durante los dos años que Rapanui estuvo cerrada por la pandemia, sus 8.000 visitantes escudriñaron los roqueríos en busca de basura. Entre 2020 y 2022 recolectaron 11 toneladas de basura y en lo que va de año ya han juntado 1.084 kilos. Existen variados residuos, pero entre los que más se destacan son plásticos, redes y cuerdas, sobre todo de la industria pesquera internacional que realiza pesca alrededor de la isla y eso por condición al momento de desechar estos residuos, por efecto de las corrientes llegan a Rapanui. Un aliado en esta lucha mancomunada es la aerolínea Latam, la única que opera en la isla y que recientemente ha firmado un convenio para aumentar la cantidad de residuos que se llevan en sus vuelos para ser reciclados en Chile continental. Roberto Albo, gerente general de la aerolínea, señala. Nuestro convenio hoy en día es traer 300 toneladas, transportar al continente de nuevo 300 toneladas al año, así que eso es más o menos una tonelada de residuos al día. Desde la municipalidad de la isla también impulsaron en pandemia un proyecto de reciclado textil con el que reutilizan ropa. Hasta agosto recibieron casi 9 toneladas y la distribuyen entre los habitantes de la isla.